Sale pues amigos, ahora si se viene la cariada estelar de la noche madrugada En este lado tenemos al chavita, al zurdo y al chullito Le van a jugar amigos al Nachito, al Pando y al Ramoncito Vamos a ver quien se lleva amigos esta cariada Acomódense porque se viene algo bien Les recuerdo que estamos amigos en Tamazula, Guasave, Sinaloa, México Y esta cariada amigos llega a ustedes por cortesía de China Express, Joe Lee Y cuatro minutos ¿Tomenico? ¡Domigua! Sale pues amigos Todo listo Ya está todo listo No sé qué esperan para empezar Hay que compartir viejones Hay que compartir la gente que está en línea En este momento Las apuestas están muy parejas No hay favoritos Y tanto así Porque cuando hay favoritos Agarran a las 6 Que 80 Ahorita están las apuestas parecitas Saludos al compadí Saluditos Como es 80 Recuerda que si usted va a 1000 Y da a 80 Le pagan 800 Y pierden 1000 Ahora pues Ya vale señores Chispa de chocolate Chispa de chocolate Sigue la bola Fando Ramoncito Surdo Y fue raya amigos De Don Ignacio Una cero Oye Kardashian Que regañada Te pegó el bomba Amigo Eh What Dice Ya vienen las ferias de palmitos de costura Aquí los esperamos Saludos Compa Jesús López Claro que si Amigo ¿Cuándo son las ferias de palmitos? ¿Vas aquí tú no? No pero ya estaban los señores ahí No 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 Los secretarios están ahí Vamos pues Vamos a ver Viene el saque Sí Pando Buena comida Nachito Don Ignacio Surdo Lo agarraron torcido ahí al botaflanca Del 12 al 15 de mayo señores La feria de palmitos Que por cierto me invitaron en la avioneta Ah no En el chinito me invitaron a ir en la avioneta Vamos ahí Soy muy culón pero vamos Palmitos de costura 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 ¿Cómo se llama? Palmitos de costura Palmitos de costura Palmitos de costura Palmitos de costura Buen tope amigos de Salvador y fue raya 1 a 1 buen saque amigos del zurdo y fue raya 2 a 1 China Express, Jolie nos informa como que se está marinando como que ya lo va a tirar chimpancé fue raya amigos del zurdo chispas de chocolate 3 a 1 ahora si viejones, el saludo para donde? para todo el equipo de la Master Oro de Tamazula saluditos a todo el equipo de la Master Oro de Tamazula de parte del compa Eddy chispas de chocolate de parte de la vieja de vacía como? son las 12 va? no, no no te olvides el apoyo de mi sobrillo dice el torneo de la reforma vendrán si se empieza mañana y domingo vienen varios del estado de la república saluditos pues a toda la gente por allá de Palmitas Sangostura como se llama ahí Palmitas Sangostura viejo, tiene otro nombre no me acuerdo como se llama oye vamos a ir algo de México no me acuerdo como es? claro que vamos a ir saluditos a la gente por allá de Luciana saludos oye la del güey también ahí viene saludos no ento pedro ignacio pero que yo de colonia agrícola de méxico exactamente así es y así se llama y colonia agrícola de méxico madre santa qué buen saque amigos sigue la bola y jesús es corazón agrícola corazón agrícola como el chavo loco y acá ya con un hombre llegaron las vacunadoras cuando sigue la bola viene mal Nachito, si ya la agarraron vamos a ver, si zurdo, zurdo, buena comida no, si esta buena, cuando buena bola sigue la bola, vamos a ver, Ramoncito tiene para traerla, y se enredaron señores y fue raya de Don Ignacio 4-2 Polonia Agrícola de México Polonia Agrícola de México Iguacarro Sigue la bola muy mala y esta traida buena bola mijo eh jajajaja con rajón no paraban, nadie la detendió jajajajaja mira pues dijiste Agua Salvador con la frente Cuatro o dos amigos La cadeada arriba se abita Tú y yo lo conozco La hermana ¿Te acabó los cigarros? Fuera, afuera ¿Nombre quién es? Así es el caballero trae Así es el caballero ¿De los sobrinos? ¿Sí hombre? ¿Por qué no lo llevo? No volvió Rubo la fila a la polio Y fue raya amigos Del Chavita China Express Joe Lee nos informa 5-2 Uy está al por mayor la publicidad esa Haz de cuenta que Haz de cuenta que ya tenemos el plato en la mesa Haz de cuenta Tenemos una parrillada ya No, y quiero el especial Vamos a tener que pintar a Chava A que Chava le gusta mucho Quiero el arroz especial Pero eso no se me quiere Yo nomás quiero pollito y arroz Y con eso el arroz ¿Huelo? Pendejos de Y una jarrita de té Sigue, sigue Anda muy bien Muy bien anda No, no huele Sigue la abuela Jesús Que bueno ¿Qué más? Que está traída amigos Y fue raya de salvador frías Eres el rey del clave Sin mes 3 Joe Lee nos informa 6 Sale, sale, sale La escritura bueno Micro informa No, está afuera Le pusiste mucha galleta ¿Cómo es el nombre? ¿Para ir del orio esto? ¿Verdad que fume la gente hombre? Sigue la abuela Le dio mal salvador Sí, buena comida el zurdo ¡Ey salvador! No pasa la abuela amigos Si fue raya de nachito Sin mes 3 Joe Lee nos informa 6-3 A tu nana A tu nana Pero ellos no van a estar jugando De afuera miraron muchas cosas ¡Ey le entró el saque al zurdo amigos! 6-4 ¡Madre! ¡Ey! ¡Ey le entró el hombre! ¡Salvador! Y fue ¡Que barbaro hombre! Fue raya amigos ¡De el nachito 6-5! Dice Mucha felicidad Compatoro No tome mucho Porque no va a salir Bueno en cebiche Ya está Doña Yulissa Saluditos Y también Para el viejo Renegón Del compaveto Sí, viejo renegado No, no Chispa, se echó muy mal El que bueno va a pasar, viejo Que mierda Y digan que el dicho eso se lo dejó uno de Jota Claro Chingas a tu maridito, sigue la bola Jesús, sigue la bola, vamos a ver La combina Ramoncito, sí, buena combina Buen tope de Salvador, sigue la bola Salvador de una, sigue, sigue Ramoncito Vamos a ver, buena bola Y nada, está traída la bola, amigos, y fue Raya Chispa de chocolate Saludos para Cedral San Luis Potosí, claro que sí A mi compa Ángel Medellín Le está estorbando, eh, mucho Nachito, eh, le está topando muchas bolas Prácticamente casi Toda la bola se la está tentando Don Ignacio, al chavista Felicidades, si hay chance de ir mañana Para olvidar Un ratizale, compadre Ojalá ese viejón De las 7 en adelante Vámonos de hecho Muy pegada, sigue la bola Sigue, sigue Sigue la nombre No pasa la bola, amigos Don Ignacio Y fue Raya de Salvador 7-6 Buen sal Ay, te rebalaste, puta Te rebaló a la verga, compadre Y eso Jajaja 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 No, se rebaló con una cárcara de caguaba Jajaja La regaron de más Sigue, sigue Jesús Buena combina Sigue la bola Vamos a verla Combina el pando Sí, buena combina Y está traída, amigos Y se empareja la calidad 7-7 Madre, parece velorio Hombre, nadie festeja nada ¿Qué le fueron, pues? Oye, que no apostaron Dice Javier Ibarra Urquide Dice, pero en un ratito nada más Vamos a jugar, dice Compa Sergio, un saludo Vámonos Vamos a ver Buena combina Ah, qué buen tiro Qué feliz vive Dice la calle Mendes ¿Cómo le vas a hablar, Mónica? Bueno, le vas a hablar, pues ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? La equipa me ganó a la oliva Y me traigo a la tierra Jajaja Vámonos, vámonos Ay, 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 hombre Fue Raya, amigos de Don Ignacio Y hay cambio de cancha Se quedó en 7 Mala, Salvador Fría Muchos saques, Ramosito, eh Muchos saques Le levanten Le levantó Sí Le levantó Pero el saque Es el que nos está dominando No le están dando al saque ¿Qué? ¿Cuántos años hay allá? ¿Qué? Sigue la bola Y ya está traída Por arriba Y ya está traída Jajaja El saque ¿Qué? Casi ¿Qué haces son los que sufren ellos Que thigh No me pegan al saco, no me pegan, no me pegan, no me pegan, no me pegan, no me pegan a los pompones ni uno de ti, 7-0 siguen iguales. ¡Vámonos! 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 ¡No le grites! ¡No vino el Beto, ¿por qué le grites? ¡No, ayer no le grites! ¡Ah, porque se le fue! ¡Vámonos! Gracias. ¿Cuál fue el registro o qué? ¿Está suelto, hombre? ¿Dónde es madre, güey? ¿Dónde está el fire o qué? ¡Hombre! Llegó el robacilindros. ¿Qué quiere robacilindros, hombre? Robacilindros. Ya me dijeron que le entraste hasta las bollitas, amigo. Don Ignacio está tirando al 100, eh. Se apagaron ya. ¿Sigue? Y está traído, amigos. Y fue raya de Don Ignacio. Chin Express Jolie nos informa. 7-1. 2. 7-2. ¡Madre! Oye, me voy a otro ratito. Es el 3-5. Se van a tirar previo en el seguro. Ahora sí, señores. Super Saiyajin fase 3. No, 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 Ramón, no. No, 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 no. Como que te encandiló la lámpara ahí, vos? ¡Qué bárbaro, hombre! Qué bárbaro, hombre. ¡Madre, a qué le vas! No, 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 no. Sí, me lo levantó vieja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cero es que le está el faldo porque le hicieron punta, vez. No, es que se fue un bolón que levantó, hue. No, es que se fue un bolón que levantó, hue. Vamos con el registro, hombre. Esparejamos. Esparejamos. para el payaso saluditos a ramoncito de parte del tiro loco dice antonio garcía valencia nada más que ahí se encandiló el viejón con la lámpara vamos a partir saludo silvia valdez saluditos pero mira como la no les está saliendo no les está saliendo nada la fecha de salvador frías de han tenido para levantar la bola y no les está saliendo no da cuidado ay madre el golletero dice el viejón que mal rumbo lleva mi dinero chingas a tu marito sigue la bola vamos a ver salvador si ahí combina ramón 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 que es una transmisión puede hacer que ganes que mal malayo saluditos ryan compa brian que dice el hombre como andamos al 100 viejón jesús buen saque vamos a ver pando si buena combina y está atraída amigos con combina buena don ignacio no le han agarrado una buena sigue la bola muy pegada sigue que es surdo que buena bola amigo en la pura raya cayó la bola jajaja 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 dice toro para ti quien fue el mejor jugador del 2020 al 2023 sacando el güero tivo y yo digo que era chico jaja jajaja jenazo jajaja jaraka jajaja jajaja vámonos ay red ay red mía soní que hacer que contacera no pasó la tiro arriba una mano no no roba no 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 Cuando sigue la bola Vamos a ver Ramoncito Y fue raya amigos de Don Ignacio 3-7 Fue raya amigos Excelente saque de Ramoncito Jean Express, Jolie Nos informa y F4 Fuera Esta fuera Puro saque Son como unos 5 o 6 puntos de fecha Para que sientan lo que siente Esta fuera amigos Si fue raya de Salvador Frías Jean Express, Jolie Nos informa 0-4 O 5 0-4 4-0 Bueno saque Ya la agarró el zurdo Vamos a ver si es raya Buena combina Ya la agarró Ramoncito Sigue la bola Buena combina Si Y esta traida amigos Y se le va la raya a Salvador Mira Pando Hombre Compa Doy blanco Le juego con Tavito un saludo para saluditos a la señora rocío que hoy cumple años saluditos de parte del compa kowi hay tal saludito amigos que se la pase al 100 doña rocío hoy es su cumpleaños la van a consentir como nunca así que pide lo que usted quiera ya dijo el compa kowi otro saque amigos del ramoncito y fue raya 50 sigue la bola buen tope de machito vamos a ver pando si buena comida y está atraída amigos chin express joe lee nos informa 6-0 sigue esta traída saluditos a beto y a la señora yuliza de parte de jose a por acá hay que de buena media hora de paquete se están desvelando claro que se están desvelando la están viendo la carrera si no don ignacio no le gana nadie que paso miguel martínez saludos para sexmex dice el viejón que y eso sigue 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 y hasta traída Ah, buen saque amigos del zurdo Y fue Raya Quien es tres Jolie Nos informa que 5-1 6-1 Madre Sigue la bola Pando No, no, no Fue Raya amigos de Salvador, buen saque del zurdo 6-2 Unos cuatro Otra vez el morro Bueno, pero que No me digan que juega con Tamazula en la primera Otro Muy pegada Muy pegada Ahí está Vamos a ver, está libre Sí, don Ignacio Y fue Raya amigos de Salvador China Express Jolie Nos informa 6-3 Va muy rápido Va muy rápido No me digan que juega con Tamazula en la primera No me digan que juega con Tamazula en la primera No me digan que juega con Tamazula en la primera 6-3 6-3 Arriba Nachito Quien es aquel zurdo Lleva Dos rayas al hilo No hay nada No hay nada Dice el vedor amigos No hay nada 6-3 Arriba Nachito Buenas a buenas Pues Raya amigos del Ramoncito Los está dominando con el Saki Se va la cariada 7-3 Se va para Nachito Sigue la guardia La agarró Ramoncito Vamos a ver Buenas combinas Y se acabó la cariada amigos Ganó Nachito